... Permítanme en primer lugar mandar un recuerdo y un saludo a Begoña Villatriz y desearle una pronta recuperación. Quiero ser alcalde de Madrid porque creo que Madrid necesita un cambio. Creo que han sido cuatro años perdidos. Creo que tenemos que ganar el futuro de Madrid. Creo que somos una mayoría los que apostamos por ese cambio. Acuérdense cuando el gobierno de la izquierda llegó hace cuatro años y nos dijo que venían a saltar los cielos... ...y se han olvidado de limpiar las calles, de asfaltar las aceras. Cuando nos dijeron que eran el gobierno de la gente y resulta que no son ustedes la gente, que solo lo han sido ellos. O cuando comenzaron colgando una pancarta y en esto han sido coherentes porque han hecho la política de la pancarta. Por eso Madrid merece un cambio en estos momentos. Por eso Madrid merece que ganemos el futuro. Y por eso les pido la confianza para el proyecto del Partido Popular. Un proyecto para la ciudad de Madrid, un proyecto de centro derecha liberal. Un proyecto que fue refrendado mayoritariamente durante muchos años por todos ustedes, por los madrileños... ...y en el que esperamos que nos otorguen su confianza. Ha terminado su tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los madrileños. Y claro que sí, a Begoña, ponte buena enseguida. Bueno, yo creo que este debate, que es muy interesante, tiene algunas particularidades. A mí me gusta pensar que cuando llegan las elecciones, en el fondo, todos los candidatos... ...es como si estuviéramos ante una entrevista de trabajo, puesto que nosotros estamos presentándonos... ...ante los electores, ante los madrileños. Pero es un poco diferente lo que ocurre con los cinco candidatos que están a mi izquierda y conmigo misma. Porque yo he sido la alcaldesa, soy la alcaldesa y, sobre todo, yo tengo una gestión... ...y sobre esa gestión es sobre lo que yo pido que los demás tengan algo que decir. Soy una persona completamente independiente, no estoy en ningún partido político... ...y he elegido el grupo de gestión que necesito para conseguir que, de verdad, el Ayuntamiento de Madrid... ...pueda continuar con la gestión que hemos llevado a cabo, que yo espero que se evalúe... ...y que tenga el resultado, que sea una verdadera continuidad tan fructífera como han sido estos cuatro años. ¿Puedo garantizarle a los madrileños que no dispararía esta gran obra en la deuda como si ocurrió en otros tiempos? Sin lugar a dudas y además voy a decir por qué. Si el gobierno de la izquierda solo ejecuta el 48% del presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Madrid... ...sólo con coger lo que no ha ejecutado en vez de llevarlo al pago anticipado de deuda, lo podemos hacer. No hay ningún problema. Por cierto, el señor Hernández dice que no va a subir los impuestos en la ciudad de Madrid. Oiga, si no le importa, se dirige al señor Sánchez y le dice que no nos pegue 26.000 millones de impuestos... ...que nos va a aumentar en los próximos años. Aquí hay dos cifras. 320 millones de euros que ha subido el gobierno de la izquierda con Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena... ...a todos los madrileños en los últimos cuatro años. 460 millones de euros que va a bajar el Partido Popular en los próximos cuatro años. ¿Es la diferencia entre un gobierno que sí, sí, señor Hernández, creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos... ...que el tsunami fiscal que nos viene con el gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... ...y con el gobierno de Ángel Gabilondo cuando recupera impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio? ¿Es posible? ¿Está en el ADN del Partido Popular? ¿Está en el ADN de Madrid bajar los impuestos? A Manuela Carmena, la candidata de Más Madrid, puede responder por alusiones a las críticas que ha recibido... ...pero voy a hacer referencia a una de ellas. Critican que ha rebajado la deuda porque no ha ejecutado algunas de sus inversiones o de sus propios presupuestos. ¿Es eso así? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es muy importante que los madrileños sepan qué fácil es decir lo que van a hacer. No, lo que hay que ver es lo que se ha hecho y por eso yo me siento tan orgullosa de lo que he hecho. Nosotros hemos tenido un nivel de inversión el doble que lo que hizo el Partido Popular, el doble. Y esto ha tenido una importancia enorme porque gracias a que nosotros hemos invertido el doble, por ejemplo, hemos hecho 13 escuelas infantiles. ¿Cuántas escuelas infantiles ha hecho la Comunidad de Madrid del Partido Popular apoyada por Ciudadanos? Cero. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, hemos cuadriplicado realmente todas las inversiones en aceras y en calzadas. Estoy pensando en calles como la Avenida de los Poblados, Paseo de Extremadura. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, hemos restablecido un patrimonio que nos hemos encontrado deshecho, que lo había dejado deshecho el Partido Popular. Fíjense, por ejemplo, nosotros teníamos un agujero enorme, un agujero grandísimo en Vallehermoso. Ahora hay un maravilloso estadio. Ha terminado su tiempo en esta primera respuesta. Ahora podrá responderles. Señor Martínez Almeida. Por alusiones, por alusiones tengo que responder a la señora Carmena. Un matiz a Silvia. No sea racana. Un concejal de Ahora en Madrid dijo que los colocados eran entre 500 o 600. No sea racana con lo de 44. Y la señora Carmena nos dice, no, hemos multiplicado la inversión en aceras. Señora Carmena, ¿usted sabe que 210 millones han ejecutado 21 millones en la pavimentación de las calzadas y las aceras este año en la Ciudad de Madrid? ¿El 10%? ¿Es usted consciente de ese dato? ¿Es usted consciente de la falta de capacidad de gestión que tiene? ¿Es usted consciente que detrás de ese milagro económico de reducción de la deuda que se arroga también el señor Sánchez Mato, su socio, en el ayuntamiento, esperemos que no, ¿saben ustedes dónde está ese dinero? En el milagro económico. ¿Saben ustedes dónde está el dinero que no ejecuta en limpieza? En el milagro económico de reducir la deuda. ¿Saben ustedes dónde están los 10 centros de mayores que prometieron, señora Carmena? Las 7 bibliotecas, los 6 centros culturales, ni uno han hecho. Están todos en el pago anticipado de la deuda. Eso no es un milagro, es un fraude a los madrileños. Cuando uno comparece ante los madrileños para hacer balance de su gestión, haga autocrítica. Sea humilde, reconozca sus errores, no haga un ejercicio de triunfalismo. Los ciudadanos merecen que un gobernante responsable sepa hacer autocrítica. Y usted no ha triunfado en su gestión, usted ha fracasado. Señora Carmena, ahora le va a responder usted, pero me parece que como las preguntas de aquel lado van a ir dirigidas al suyo, mejor vamos a acumular otra. Estupendo. Sí, yo casi quedo al final porque van a hacer todas las consideraciones. Como soy la única que ha gobernado, yo sé que quizá a lo mejor les disgusta, pero donde había un hoyo enorme en Vallehermoso, pues el mes que viene hay un maravilloso estadio, ¿no? Claro que sí, porque hemos hecho muchísimas inversiones. Pero no solamente hemos hecho inversiones, hemos conseguido algo que yo creo que es muy importante de esto que estamos hablando. En 11 años nunca había habido un clima de confianza empresarial tan alto para Madrid como ahora. Es decir, la clase empresarial confía en Madrid. Y eso es muy importante, es muy, muy importante por un ratón, por favor. Señor Martínez Almeida, estoy en mi turno de palabra. Esto es un debate, señora Carmena. A mí me han dicho que esto es un debate. Por favor, espere a que le toque. Bien, importantísimo. No solamente nosotros sabemos que gracias a ese clima empresarial en Madrid está habiendo un despegar económico. Se puede debatir, pero también se debe permitir que alguien termine un argumento. Yo estaba hablando, ¿no? Puede haber interrupciones breves, pero usted, por supuesto, tiene que estar en su tiempo y puede terminar su argumento. Y sobre todo, el tiempo que se me ha interrumpido, me lo voy a permitir, pero no lo voy a tomar, porque ha sido al señor Martínez Almeida, que parece mentira, siendo un abogado del Estado, o quien poco sabe respetar esos términos tan fundamentales de los debates. Bueno, lo que estaba diciendo, yo creo que para nosotros ha sido importantísimo, no solamente esto, sino que precisamente gracias a un programa de rehabilitación de viviendas, que hemos llamado Plan Madre, ha significado que ha podido haber más de 10 o 12.000 empleados. Los empleados que no se han ejecutado. Y que los crean gracias a que Madrid ha dado confianza. Pero además, nosotros damos el ejemplo. Decía usted, señora Saavedra, que no se ha ejecutado ese plan. El Plan Madre, prácticamente no. De 50 millones, creo que han llegado prácticamente a un 10%. Va a cerrar el candidato del Partido Popular, tiene 46 segundos. Que nosotros le queremos regalar unos terrenos al BBVA, que nosotros hemos agachado la cabeza delante de Montoro. Mire a su derecha, y nunca mejor dicho, mire a su derecha. Si a usted el único que le engañó fue Manuela Carmena, si a usted el que le cesó fue Manuela Carmena, precisamente porque usted no quería agachar la cabeza delante de Montoro, y por cierto, la que quería aprobar a toda costa también, aunque ya no, era Manuela Carmena de la Operación Madrid Nuevo Norte, ¿no? ¿Y usted? Por supuesto, con mi apoyo. Y yo sí que lo hubiera hecho, pero Manuela Carmena no, porque no responde al crimen de confianza empresarial. Pero señora Carmena, usted tiene un problema. Y es que no pisa la calle. Sencillamente, no pisa la calle. Se ha recluido en Cibeles, no habla con los comerciantes, no ha ido a un mercado en mucho tiempo, no ha ido a hablar con los comerciantes de Madrid Central, no ha ido a hablar con los emprendedores, no ha ido a hablar con los autónomos, y nos vende que usted ha hecho grandes inversiones en la ciudad de Madrid. Y ha ejecutado el 48% del presupuesto de inversiones, señora Carmena, el 48%. Primera pregunta para la señora Carmena tiene que ver con la última encuesta del ayuntamiento, la última encuesta de calidad le preguntan a los madrileños, y la primera preocupación de los madrileños vuelve a ser, una vez más, la limpieza. ¿Quiere esto decir que algo no se ha hecho bien desde el ayuntamiento? Sí, a mí me parece que es muy importante recordar que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento nos encontramos los peores contratos de limpieza hechos precisamente por el Partido Popular, porque eran unos contratos, sí, baratos, pero no se limpiaba, es decir, esto de que lo barato es caro, contratos en los que las contratistas no tenían la obligación de hacer una limpieza diaria. No era posible resolver esos contratos, estaban bloqueados, bloqueados hasta el año 2020. ¿Qué hicimos? Hemos puesto todo lo que hemos creído que estaba en nuestra capacidad, hemos conseguido que se incremente en más de 800 operarios y hemos conseguido algo muy importante que dice dos encuestas, una precisamente de la OCU, que dice que hemos mejorado en 7 puntos y otra todavía más importante que es la que usted me acaba de citar. En esa se dice que desde el 16 ahora hemos mejorado 7 puntos en una percepción indirecta y directa 12 puntos. Acaba de decir Manuela Carmera que se han construido 13 nuevas escuelas infantiles, pero sí un inciso, señor Hernández, si ustedes son tan feministas son el único partido que llevan dos candidatos hombres. Algo que decir al respecto, porque para tener un ayuntamiento feminista está muy bien la pancarta y el título. Pero bueno, si pueden ustedes dar algo de ejemplo, tampoco estaría mal. No han construido las 13 escuelas infantiles, no han entrado en funcionamiento, no han entrado en vigor las 13 escuelas infantiles. Somos el primer gobierno que construimos 13 escuelas infantiles, mentira. El Partido Popular hizo 32 escuelas infantiles en dos legislaturas, señora Carmela. 32 frente a 13 que ustedes no han sido capaces de construir pese a las promesas que reiteradamente ha hecho. Nosotros, por supuesto, respetaremos la gratuidad de las escuelas infantiles, pero también decimos una cosa, creemos que por razón de coherencia habría que incorporarlas a la red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, que es una cosa que este equipo de gobierno de la izquierda sacó de esa red y ha perjudicado notablemente la calidad del proyecto educativo. ¿No se cansa usted de hacer promesas, señora Carmela? Carmela se ha marcado un plazo de tres meses para tener Madrid limpio perfectamente. Lo dijo usted en julio de 2015. ¿Tiene alguna autocrítica? ¿Tiene algo que decirle a los madrileños sobre el incumplimiento de este compromiso que usted hizo en público? ¿Que en tres meses, en julio de 2015, iba a tener Madrid perfectamente limpio? ¿Le puede explicar a los madrileños qué es lo que ha fallado aparte de echarle la culpa al Partido Popular? ¿Se lo podemos explicar a los madrileños? Fíjense, la señora Carmela, en el año 2018 gasta 183 millones de euros en limpieza. En el año 2015 gastó usted 207, compartido ese año con el Partido Popular la mitad del mandato. A lo mejor esto explica por qué la ciudad de Madrid está sucia, por qué sigue siendo el principal problema de los madrileños, por qué necesitamos capacidad de gestión, sensatez, sentido común, mirar a los madrileños, centrarse en sus problemas y no abstraerse en la Torre de Cibeles, que ese es el problema que usted ha tenido. ¿Pero le puede explicar a los madrileños por qué en julio de 2015 dijo que en Madrid en tres meses estaría limpio perfectamente y por qué ahora le tenemos que creer en sus promesas, señora Carmela? Responda directamente, señor Martínez Almeida. Responda directamente. En estos momentos hay un problema de convivencia grave en los barrios que puede degenerar, sí, señora Carmela, en un problema de seguridad. Por eso que lo tengan claro los madrileños. Tolerancia cero con la ocupación ilegal. Tolerancia cero con la venta ambulante ilegal. Que no les engañe la izquierda no es una cuestión de los manteros a los que hay que dar recursos sociales si es necesario. Es una cuestión de las mafias que explotan a los manteros, que son a los que están beneficiando. Por tanto, tolerancia cero también con los comportamientos vandálicos que se producen en la ciudad media. Tolerancia cero con un equipo de gobierno que incendió el barrio de Lavapiés, que alentó que se incendiara el barrio de Lavapiés. Tolerancia cero con un equipo de gobierno también que no coloca cámaras de seguridad en el barrio de Bellarvistas, en Tetuán, cuando los vecinos la están reclamando porque afecta a su día a día. Por tanto, el programa del Partido Popular en este punto es claro. Se llama Policía, se apellida municipal. Crearemos unidad de antidisturbios. Crearemos la unidad antiocupación. Crearemos la unidad antiventa ambulante ilegal. Crearemos seis unidades integrales de distrito de la Policía Municipal. Así es como se garantiza la convivencia, señora Carmena. Porque si no, al final lo que acaba pasando es que hay problemas de seguridad. Y en Puente de Vallecas, que usted no ha visitado, debería saber que hace dos meses murió precisamente una persona. Si usted sigue siendo alcaldesa, ¿qué es lo siguiente? ¿Tiene planes en este sentido más restrictivos para el vehículo en la zona central de Madrid, en Madrid Centro? Sí. El ayuntamiento que sabe que cualquier gobierno consciente tendría que haber hecho lo que hemos hecho nosotros, Madrid Central, porque es la salud de los ciudadanos. Nosotros estamos protegiendo a los ciudadanos. Estamos impidiendo que haya el número de enfermedades pulmonares que hay en este momento en Madrid. Y, por tanto, vamos a seguir, claro que sí, ¿cómo vamos a seguir? Desarrollando nuestro Plan A. ¿Por qué es un Plan A el del aire? ¿Por qué no hay un Plan B? ¿Qué medidas tenemos? Pues, fundamentalmente, reforzar toda la peatonalización o la pacificación del tráfico, no solamente en el centro, sino en todos los barrios, en todos los bulevares centrales. Reforzar el transporte público. La MT ya tiene en este momento un 60% de autobuses que son Ecos. En el 2020 tendremos 200. Incrementar carriles bici, favorecer el taxi y el metro, porque el metro sí que hace falta, además que la comunidad se haga cargo de eso por una razón. Yo sí que viajo en metro, viajo en metro todos los días, sé muy bien lo que pasa en el metro y, la verdad, últimamente va mucho peor. Continuará usted hablando, pero el señor Almeida le quiero plantear una pregunta. Usted ha dicho, si llego al ayuntamiento, corto Madrid Central. ¿No supone eso también dar un poco marcha atrás en aquellas políticas de peatonalización que empezaron algunos compañeros suyos de partido, como Botella y Gallardón? Cortar Madrid Central supone proteger la salud de los madrileños, supone mejorar la calidad del aire. La izquierda quiere situarnos en el negacionismo. Es falso ese debate. Tenemos un problema de contaminación, tenemos que mejorar la calidad del aire. ¿Sabe qué pasa? Que del año 2014 al 2018 la contaminación ha aumentado un 6% en la ciudad de Madrid. 14 de las 24 estaciones dan peores índices de calidad del aire. Pero es que en el primer trimestre de 2019 los datos de contaminación son peores en 22 de las 24 estaciones y había entrado en vigor Madrid Central que los datos del primer trimestre de los ocho años anteriores. Por tanto, Madrid Central no ha solucionado nada. No es la cuestión de la contaminación donde nos quiere pretender arrinconar la izquierda, es la cuestión de qué modelo es más eficaz para luchar contra la contaminación y ahí fracasan estrepitosamente. La señora Carmena todavía no nos ha dado un dato. No nos ha dado un dato. Lo único que nos ha dicho es muchísimo generalmente, pero todavía no ha dado un solo dato de contaminación. Por eso, nosotros tenemos un modelo alternativo, un modelo más eficaz. Y por cierto, que nadie diga que a nosotros no nos gustan las APRs o las peatonalizaciones porque como usted dice las hicimos, pero las hicimos con cabeza pensando en los madrileños. Le han dicho que Madrid Central no ha reducido la contaminación. ¿Es aún la información que usted maneja? No, nosotros tenemos los informes además de la Universidad Politécnica en los que nos dicen que precisamente el 2018 ha sido el año que ha habido menos contaminación en los 10 últimos años. Es decir, que es evidente, hemos reducido la contaminación. Pero a mí lo que más me sorprende es lo antiguos que sois. Es decir, porque realmente, bueno, no me sorprende, porque yo recuerdo por ejemplo Esperanza Aguirre se opuso mucho a que se quitaran los coches en el retiro. Y yo recuerdo también muchos de vuestro partido cómo os enfadabais con el tema cuando dijimos que no se podía fumar dentro de los bares. Aquello fue como muy escandaloso. Yo creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso y entonces lo que hacéis es... en los distritos que bornean a Londres, a Londres, a Roma, a Berlín, para ver que todos los países están haciendo precisamente esto. Porque es la manera fundamental de conseguir que los españoles, que los madrileños tengan la casa. si hablan todos a la vez no se entiende. No se entiende. Manuela Carmen, adelante. la pregunta. Bueno, yo no sé si ha quedado aclarada porque yo hablaba y oía un murmullo de los que no respetan. Le digo que le traslado la pregunta de si hay algún dato que tenga usted que pueda contradecir los que le están aquí. Sí, claro, estamos dando los datos oficiales, datos de la Universidad Politécnica del 2018, el mejor año en los diez últimos años de la reducción de la contaminación. Pero, de verdad, vuelvo a insistir, si ni siquiera se deja hablar qué idea se tiene de la democracia, qué idea se tiene de la tolerancia, yo estaba hablando y oía esos rumores constantes que me hacían imposible ni tan siquiera el poder transmitir realmente lo que yo pensaba. Estamos hablando de datos oficiales, si todos aquí traemos dibujos pues sería muy interesante, pero no, no, yo hablo precisamente de algo que tiene que ver de una manera definitiva con la salud y vuelvo a decir qué ha hecho Londres, qué ha hecho Roma, qué ha hecho Berlín. Muy bien, así tiene un poco de tiempo, tiene 16 segundos para responder luego. Continuemos, señor Almeida. Yo también quiero. Estamos en un debate o en una sucesión de monólogos, lo digo porque se lo aclaren a la señora Carmena, yo sé que a ella le gustan mucho los monólogos, le gustan poco los debates, lo hemos visto en el ayuntamiento, pero estamos en un debate y estamos dando cifras, señora Carmena. Voy a exponer el modelo del Partido Popular, que es el modelo de las alternativas frente al modelo de las prohibiciones, que es un modelo de eficacia, aquí nadie niega la contaminación, señora Carmena, no trate de simplificar y vulgarizar el debate. Aquí lo que estamos diciendo es, se actúa en un ámbito espacial equivocado, el problema no es el distrito centro y el tráfico del distrito centro, el problema deberían saberlo, el bloque de la izquierda, son los 400.000 vehículos que todos los días entran y salen del perímetro de la M30, ahí es donde hay que actuar, ¿saben cómo? Generando alternativas, intensificando la capacidad y aumentando las infraestructuras del transporte público, generando los estacionamientos disuasorios, haciendo carriles bus-bao, aunque les sorprenda, ¿saben por qué carretera entra el mayor número de personas en autobús? Por la A6, precisamente porque tiene un bus-bao, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer además es ir a una renovación de la flota de vehículos de la Ciudad de Madrid y tenemos 200 millones de euros preparados. Por cierto, a usted, señora Carmela, le va a venir muy bien porque le he leído de una entrevista donde dice que tiene usted un coche viejísimo, que no tiene distintivo ambiental y que a ver si lo puede vender. No. Pero la señora Carmela no se va a poder comprar un coche eléctrico porque no hay cargadores en la Ciudad de Madrid. para que lo cambie, no para que lo venda, sino para que lo mande a la chatarra porque lo que se trata es que los vehículos sin distintivo ambiental tengan que ser sustituidos. Por tanto, 200 millones de euros para renovar flota de vehículos particulares, flota de la MT, flota de taxis, flota de carga y descarga que es fundamental, flota de autobuses regulares y discrecional y 50 millones de euros, sí, señor Sánchez Mato, aunque se ría, para renovar las calderas de carbón y gasolio de la Ciudad de Madrid que es extraordinariamente importante. Eso es un modelo de alternativas que confían los maileños porque yo estoy seguro de que los maileños elegirán aquella alternativa que sea menos gravosa en tiempo, más barata económicamente y más comprometida con la calidad del aire. Y estos señores lo único que hacen es prohibir, restringir y no dar alternativas. Así no se soluciona el problema de la contaminación y sí, señora Carmen, los datos son los de su estación de medición del ayuntamiento. Yo entiendo que no se fíe de sus datos, pero son los que estoy utilizando. Hemos disminuido el 6% en el transporte privado. Se ha aumentado el 12% el transporte privado. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Nosotros teníamos, Madrid y España, tenía la amenaza de una gravísima multa desde la Comisión Europea. Lo hemos conseguido parar. ¿Por qué? Porque de verdad hemos reducido la contaminación y hoy día hay más transporte público que privado. cuatro segundos para una frase brevísima. ¿Va a tumbar usted la normativa que minimiza la explotación de los pisos turísticos? Y si lo va a hacer, ¿qué solución tiene para los vecinos que se quejan, que protestan? Hacer una regulación. No hacer una prohibición como ha hecho la izquierda del 95% de las viviendas de uso turístico. Hay que atender al uso urbanístico que tienen esas viviendas, que es un uso terciario. Y por tanto, a partir de ahí, hacer la regulación conciliando necesariamente con que queremos un distrito centro en el que viva la gente y en el que por otra parte se respete el descanso de los vecinos. Pero la política de viviendas es el gran fracaso de Manuela Carmera. Todos nos acordamos de esta frase que es legendaria. Madrid es hoy una ciudad libre de desahucios. Cuatro años después ha habido más de 12.000 desahucios en la ciudad de Madrid. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular para la vivienda en Madrid? Sí, desbloqueado los desarrollos del sureste, señor Sánchez Mato, señora Carmera, que los tienen ustedes bloqueados, que son 50.000 viviendas con algún tipo de régimen de protección pública. En segundo lugar, dar los terrenos de titularía municipal aptos para edificar a cooperativas y a promoción privada para promover la construcción de 15.000 nuevas viviendas. Y sobre todo, garantizar no solo atraer talento, sino retener el talento que hay en la ciudad de Madrid. Por tanto, que nuestros jóvenes se puedan independizar con cheques vivienda. Una media de 150 euros al mes de ayuda para que se puedan independizar que van a llegar a 10.000 jóvenes de la ciudad de Madrid. Eso es política de vivienda. Nosotros pensamos que el decreto que ha dictado el Ministerio de Fomento últimamente es muy interesante porque permite que haya unos indicadores. Los indicadores pueden convertirse y para nosotros es una propuesta muy importante que se haga a través de unas comisiones mixtas de propietarios y de inquilinos, pueden convertirse en los elementos que limiten efectivamente los contratos de alquiler. A mí me gustaría hacer una reflexión y una referencia a Madrid y a Nuevo Norte y lo que ha sucedido. ¿Por qué Manuela Carmena y la izquierda han sacrificado a 120.000 puestos de trabajo que se iban a crear en la primera fase? Y no nos ha sacrificado porque tuviera dudas sobre la seguridad jurídica del expediente. Ayer no convoca una reunión para ver si se podía o no convocar el Pleno porque el expediente estuviera, sino sencillamente por la oportunidad de convocar el Pleno. ¿Sabe lo que ha pasado? Que sabía que en el Pleno la mitad de su grupo municipal se iba a dividir, que sabía que el Partido Socialista iba a votar en contra, que sabía que Carlos Sánchez Mato iba a hacer bandera y por tanto, sabía que los madrileños podían ver dos días antes de las elecciones no la creación de 120.000 puestos de trabajo y la generación de miles de millones de euros en inversión y creación de riqueza, sino la Casa de los Líos que es la izquierda. Y la Casa de los Líos que va a ser la izquierda en la legislatura que viene. En beneficios de una empresa pegada. Ante la duda entre el interés general y crear 120.000 puestos de trabajo, la izquierda, y Manuela Carmena especialmente, decidió incumplir su compromiso y por otra parte no escenificar esa Casa de los Líos que va a ser la izquierda. Yo le pregunto una cosa a la izquierda. Si ustedes no se entienden entre ustedes, ¿cómo van a entender a los madrileños? Si ustedes no se entienden, ¿cómo van a comprender los problemas de los madrileños? Ustedes han sacrificado 120.000 puestos de trabajo por no escenificar sus divisiones internas. Sí, me sorprende el que sean tan capaces ustedes de hablar de cosas que no conocen. Y creo decirles algo muy importante. ¿Qué sucede cuando llegamos al ayuntamiento y que nos encontramos en la empresa municipal de la vivienda? Estaba en quiebra. Esta empresa estaba haciendo desahucios. Ella era la que hacía los desahucios. Afortunadamente, nosotros paramos desahucios de la empresa municipal de la vivienda más de 220. ¿Qué pasaba? ¿Cuántas viviendas tenía? Tenía 2.500 viviendas vacías. 2.500 viviendas vacías que nosotros pusimos en alquiler, en un alquiler social razonable. Más de 12.000 desahucios. En este momento, nosotros en estos cuatro años, por favor, es importante porque da esperanza ver cómo se pueden hacer las cosas bien y no simplemente hablar cuando además no se conoce y no se profundiza. En Madrid, en estos cuatro años, hemos adjudicado 3.600 viviendas. ¿Cuántas ha adjudicado la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid y del Partido Popular. La Comunidad de Madrid que mantiene Ciudadanos, solamente 500. Es falso. Y tiene 2.000 vacías. Está equivocada, señora Cristina. Es absolutamente falso. No, son datos. Está equivocada los datos. Seguimos. Los datos le bailamos. Nosotros dijimos que íbamos a construir 4.000 viviendas y estamos construyendo 3.370. Yo tengo aquí, iba a traer las fotografías, pero no es serio. Algún día, si se quiere hacer estos debates, yo creo que habrá que hacer una proyección de una pantalla y que podamos aquí proyectar de verdad y no traer papelucos y fotos, en fin, que es una niñería, ¿no? Esto no es serio, ¿no? Pero si yo, si hubiera podido proyectar ahora mismo, en la situación en que están 1.426 viviendas que se están acabando, que están sucediendo cada día, cada día van avanzando y después está el restante de las viviendas que efectivamente están en proyectos, están trayéndose, bien, se están haciendo, perdón, los ciudadanos tienen que saber algo que es muy importante, cuando acaba una legislatura no es como un telón que se cae, naturalmente, que se están haciendo, se están haciendo, el final de una legislatura no es un telón, nosotros lo tenemos y está ahí, pero claro que sí, tenemos muchos proyectos, tenemos ahora mismo un plan ya preparado, un pliego muy interesante, nosotros ponemos 30 parcelas del ayuntamiento y las ponemos el derecho de superficie, ¿para qué? para que se hagan por empresas, por constructoras, 4.000 viviendas, viviendas que van a ser de alquiler limitado, como van a ser, naturalmente, las del Nuevo Norte, que ya aprovecho para decir que siendo yo alcaldesa estoy absolutamente segura que se aprobará el gran proyecto Madrid-Nuevo Norte. ¿Ustedes por qué no fueron a la reunión de Madrid-Nuevo Norte la que convocó la alcaldesa ayer? Porque no íbamos a blanquear el incumplimiento del compromiso de Manuela Carmena, entiendo que a la señora Carmena le moleste la infantilización de la política, que no lo tomemos en serio, mucho más serio darse un pico con Íñigo Arrejón o decir que los maileños necesitan magdalenas. No, a todos nos gustan los besos, los abrazos y las magdalenas, señora Carmena, pero los maileños lo que necesitan son los 120.000 puestos de trabajo de la Operación Madrid-Nuevo Norte, le ha fallado a 120.000 personas, le ha fallado a esas 4.500 personas a las que le prometió una vivienda de las cuales solo ha entregado 63. La infantilización y la falta de seriedad es no solucionar los problemas de los maileños y por eso hay que hacer esa política de gestos, de fotos, de pancartas, porque hay que esconder el fracaso de una gestión y ese es el fracaso de la izquierda en estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted estaría de acuerdo o tendría en sus planes hablar con el Partido Socialista para hacer a la candidata de Ciudadanos alcaldesa? ¿Hablar con el Partido Socialista para contar con sus votos en la investidura? ¿Permitir que en el Palacio de Cibeles se mandara desde el Palacio de la Moncloa? Tengo el mayor respeto por el señor Hernández, pero no tiene ninguna independencia ni ninguna autonomía respecto de Pedro Sánchez. Todos sabemos que es un paracaidista en Madrid de Pedro Sánchez, por tanto, con Pedro Sánchez no podemos ir ni a la vuelta de la esquina. Quiere subir los impuestos 26.000 millones de euros a la nación. Nosotros los queremos bajar 460. Pedro Sánchez, ya sabemos cuál es su política de pactos en la nación, gracias a quien llegó a ser presidente del gobierno. Los que dicen que no se puede pactar con los partidos, les da igual que Bildu les aúpe a la presidencia del gobierno de la nación. Por tanto, nosotros aplicaremos una máxima. No entendería ningún votante del centro derecha que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Nosotros lo tenemos claro y es lo que acabo de decir. Ningún votante del centro derecha entendería que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo en un programa sensato, en un programa de eficacia en la gestión, en un programa de devolver a Madrid la dignidad de ser la capital de la nación y, por tanto, de no recibir a golpistas en el Palacio de Cibeles. Han sido cuatro años perdidos por la ciudad de Madrid. No nos podemos permitir que eso suceda ni un día más. Y, por tanto, si tenemos la responsabilidad de liderar ese cambio, como lideramos el cambio en Andalucía, Silvia, a pesar de que Albert Rivera, acuérdate cuando dijo desde la noche de las elecciones que Juan Marín iba a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Cuidado con los sordagos que echáis. Lo que digo es ningún votante del centro derecha... No tienes la toalla. Yo sé que lo estáis pasando mal en el Partido Popular, pero no tienes la toalla. Si no he tirado ninguna toalla, Silvia, lo que te estoy diciendo es que... Vamos a ver. No pierdo un minuto criticándome, porque están ganando minutos Manuela Carmina y el señor Sánchez Mato y el señor Pepo Hernández. No pierdo un minuto criticándome. Vamos a ver. Nosotros, con el Partido Popular, le estamos ofreciendo un gobierno de forma natural. O sea, creemos que podemos hacer un gran problema de este gobierno. Yo gustaría que se me diera el tiempo que la representante ciudadana se ha quitado. Silvia, yo lo he dicho claramente, ningún votante del centro derecha entendería que no llegáramos al acuerdo y nosotros tendríamos la responsabilidad de liderar ese cambio. Como hicimos en la campaña, nos pongáis tan nerviosos que lo lideraremos. Señor Almeida, ha terminado su tiempo. La verdad es que, escuchando todos los candidatos, siento verdadera preocupación porque, ¿qué van a pensar los madrileños que nos escuchan? Este frentismo, esta alianza entre las tres derechas para hacer imposible el que gobierne en las izquierdas. ¿Qué imagen estamos dando? Los compañeros que habéis estado conmigo en el ayuntamiento, vosotros sabéis que llevamos cuatro años, cuatro años en el que hemos debatido de todo, en el que ha habido resoluciones por unanimidad, resoluciones apoyándonos unos, otros, no sé. Lo municipal es otra cosa, la democracia es el marco de lo municipal, el respeto y tiene razón, tiene muchísima razón el candidato del Partido Socialista cuando dice lo que puede significar para Madrid una extrema derecha y lo grave, gravísimo para mí es que, por ejemplo, Ciudadanos esté dispuesto a gobernar aunque sea con el respaldo de la extrema derecha como ha hecho ya en Andalucía. a mí me parece que esto es muy grave y que los votantes que están oyendo esto saben el riesgo que se corre, pero de verdad hay que tener confianza, esto tiene mucho de escenario, tiene mucho de teatro, de verdad, las derechas, las izquierdas, las distintas maneras de pensarnos tenemos que entender, aún sabiendo que la extrema derecha nos da miedo, claro que sí, pero dentro de las instituciones haremos todo lo posible para que la izquierda convenza a la extrema derecha que desde luego lo que no se puede es poner en rigor precisamente la libertad de las mujeres. Candidato del Partido Popular. Para un madrileño de Curacepa es un honor poder dirigirme a todos ustedes, es un honor y un privilegio solicitarle su confianza, solicitarle su voto para liderar ese cambio que es absolutamente necesario en la ciudad de Madrid. Hemos perdido cuatro años pero no podemos perder un solo día más, un Madrid más libre, un Madrid más abierto, un Madrid con menos impuestos, un Madrid más limpio, un Madrid con sensatez, con eficacia, con sentido común, con gestión, lo que no hemos tenido durante los últimos cuatro años. Un Madrid centrado en resolver sus problemas, un Madrid centrado en la movilidad sostenible, en la calidad del aire, en la lucha contra la contaminación, en la ejecución de infraestructuras necesarias. Ese es el Madrid en el que nosotros creemos, el Madrid a los maileños. Durante los años de gobierno de José Bruno Rodríguez Zapatero Madrid fue un oasis de libertad. Durante los años de gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el próximo domingo 26 de mayo tenemos que seguir manteniendo que Madrid sea un oasis de libertad, que no recorten derechos como los que tenemos en la ciudad de Madrid, como los que tenemos en la comunidad de Madrid. Por tanto, acudamos todos a votar el 26 de mayo. Somos más, solo seremos menos si nos quedamos en la abstención. No lo hagamos, vayamos a votar. Estos cuatro años hemos transformado Madrid en una ciudad abierta, en una ciudad abierta al futuro. Lo hemos hecho. Yo me siento especialmente orgullosa de una vez finalizada mi carrera profesional de magistrada, dedicar mi tiempo a la ciudad de Madrid porque efectivamente es una manera de devolverle a Madrid lo que ella nos ha dado, lo que a mí me ha dado. El progreso es imprescindible. La humanidad jamás avanzará sin progreso. Es extraordinario. Madrid necesita siempre seguir siendo progresista. Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy prudentes de que no se retrase ese progreso, de que no se entorpezca. Por eso, yo pido muy especialmente a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores, a todos que nos apoyen, que apoyen, que hagan imposible que Madrid no siga adelante siendo verdaderamente la locomotora del progreso que es necesario. de que no se entorpezca. Gracias. Gracias por ver el video.